Música Señores aprovechamos esta oportunidad para llevar una felicitación super especial a este canal Televida, el canal católico de la familia en sus 25 aniversarios. Qué gran bendición poder contar con un canal como este donde por 25 años lleva la sana diversión, el alimento espiritual, donde la invitación número uno es hacia la unidad de toda la familia. Esperamos que en estos 25 años podamos recoger los frutos valiosos y sobre todo cumplir con esta misión tan importante que Dios pone en la mano de cada uno de los ejecutivos y directivos de este medio. Muchas felicidades y esperamos que las experiencias que tenemos nosotros como productor y como programa pues sigan surtiendo ese efecto positivo y podamos recoger buenos frutos. Muchas felicidades en estos 25 años. Televida, el canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida.